En esa misma línea y de manera simultánea, el Instituto Oficial Patria de la Lima Cortés inauguró el año lectivo 2024. El inicio del año lectivo es oficial este primero de febrero a nivel nacional. El Instituto Patria de la Lima inauguró sus clases con una matrícula de unos 1.200 alumnos en sus jornadas y las carreras académicas y carreras técnicas. Este jueves primero de febrero, pues, dimos inaugurado el año lectivo 2024. Contentos y agradecidos con Dios porque nos permite el poder ofertar esta prestigiosa institución a toda la comunidad de la Lima y alrededores para que puedan venir y matricularse con nosotros. ¿En cuanto a la población estudiantil que se matriculó en el presente año 2024? En el presente año lectivo, a la fecha, tenemos 1.200 estudiantes matriculados, pero la matrícula termina hasta el 31 de marzo. Entonces, estamos esperando e invitándoles para que se puedan unir a esta gran familia patria. ¿Todavía hay cupos para los de primer ingreso, o sea, los que vienen del año escolar? Claro que sí, tenemos los cupos para primer ingreso y reingreso, ¿verdad?, en las diferentes carreras y modalidades. ¿Cuáles son las carreras que actualmente están brindando acá en este Instituto Patria de la Lima y si hay apertura de carreras técnicas? Así es, tenemos la carrera de asistente ejecutivo bilingüe, tenemos la carrera de humanidades, tenemos contaduría y finanzas, administración de empresas, tenemos también mercadotecnia, mecánica automotriz en la parte técnica, también tenemos construcciones metálicas y pues la oferta del ciclo básico técnico para el tercer ciclo, ¿verdad?, que van a tener los módulos ocupacionales, ya sea de nutrición, tenemos soldadura, refrigeración y así otros módulos. ¿Las plazas de los maestros están completas o hay rotaciones de maestros? Pues actualmente tenemos las plazas completas, tenemos el personal permanente en la institución y pues esperamos de que podamos mantenernos así igual. Hay muchas expectativas para este año 2024, la matrícula también fue gratis, pero sí hay ciertas aportaciones consensuadas con la sociedad de padres de familia. Sí, como muy bien lo ha dicho el ministro, pues la matrícula es gratis y pues en una asamblea que tuvimos el año pasado, pues los padres están aportando a la APF lo que es una bolsa y el tema del carnet. Desde la ciudad del Oro Verde de la Lima les informó Dulaz Padilla. Vía Visón siempre junto a ti. Es importante que exista en los centros educativos ese compromiso, padres de familia, maestros, alumnos y que se le ponga mucho empeño. Recuerde usted, amable televidente, de que vamos iniciando un 2024 con muchos retos, desafíos, pero el trabajar en equipo, eso supera cualquier obstáculo. Así que, enhorabuena para estas instituciones emblemáticas y el resto del país, donde se ha inaugurado oficialmente la jornada de clases posterior a los días. Pues vamos a estar dando más información de cómo avanza la enseñanza en estos centros educativos emblemáticos. Y como lo ha expresado la docente, el 31 de marzo finaliza esta jornada de matrícula para que usted, que aún no lo ha hecho y ha tenido dificultad, pues busque la manera de cómo solventarla para que lo pueda realizar y tiene hasta el 31 de marzo para hacerlo.